Dicho antes, son contratos artísticos y no tienen cuadro en ninguno de la normativa jurídica hoy vigente. El factory pasa por ser una fórmula de financiación o de administración muy parecida, no análoga, pero muy parecida a la que ha explicado antes mi compañera María, el descuento comercial. Viene siendo un poco con la diferencia de que aquí en el factory la entidad tiene una mayor administración, llega a veces hasta, depende del contrato, hasta hacer algo de contabilidad de las diferentes facturas, es decir, de los diferentes créditos que tiene tu empresa contra otra tercera, ¿no? Es decir, esto viene siendo cuando una empresa tiene créditos, derechos de créditos con un tercero, lo que hace es a esta empresa factory o banco, llamado factor, técnicamente, le da esos derechos de crédito y estos los gestionan y administran el coro. Es decir, gestionan y administran el coro, lo que da diferencia un poco en el descuento. Además aquí todos administran. Al igual que descuento, te pueden anticipar las cantidades de esas facturas, por ejemplo, esas facturas antes del recibimiento, con lo que lo llevará, pues igual que descuento, unos intereses. Y conforme a la gestión y a la administración, se pagará lo que se viene llamando la comisión por administración por esa gestión de coro, ¿no?